Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy así es como estarán viendo en el título del vídeo tenemos finalmente después de tanto tiempo de espera la confirmación oficial de la tan esperada segunda temporada de Kimetsu no Yaiba la cual se estará estrenando en este mismo año el 2021 sabemos que desde el estreno de la película se habían reservado este anuncio pero decidieron hacerlo específicamente el 14 de febrero para que todos se sientan felices en este día incluso si no tienen con quién celebrarlo pero bueno hablaremos de todos los detalles ya que también se nos reveló un pequeño teaser trailer de lo que veremos en la segunda temporada y la verdad es que claramente la calidad de UFO Table es impresionante ya que con lo poco mostrado podemos asegurar que será una de las mejores temporadas de Kimetsu no Yaiba de hecho se los digo personalmente el arco que se va a animar en esta segunda temporada es mi arco favorito por la intensidad que se vive a cada momento pero claramente no diré spoilers para que todos estén tranquilos pero bueno vamos platicando esto poco a poco en primera instancia como les dije solo se confirmó que el estreno será en este 2021 pero aún no se ha dado una fecha concreta la temporada más cercana de estrenos de anime sería ahorita en primavera por ahí de marzo o abril pero esto lo veo poco probable debido a que el anuncio se acaba de dar y otro aspecto fundamental para que se dé la fecha específica de la segunda temporada es que primero se nos dé el blu-ray de la película que como ustedes sabrán también la ha roto por todo Japón volviéndose la más taquillera de la historia la verdad es que hay que decir que Kimetsu no Yaiba es una verdadera locura pero bueno como les mencioné primero debe estrenarse este blu-ray para que la película esté teóricamente al alcance de todos aunque algunos ya la hayan visto por otras redes verdad pero una vez que se dé el estreno de la película yo creo que la siguiente temporada de anime ya podríamos estarla viendo tal vez verano o otoño la predicción más segura a mi parecer sería que para otoño de este año la estemos teniendo es decir septiembre del 2021 como dije no hay nada confirmado aún pero de acuerdo a mis cálculos esa sería la fecha más exacta aún así hay que celebrar porque ya tenemos confirmada la segunda temporada que tanto habíamos esperado la verdad es que Kimetsu no Yaiba desde su aparición ha roto todos los niveles convirtiéndose en uno de los animes manga más populares de la historia de hecho hace poco estaba leyendo información de que se ha confirmado también el día de hoy que Kimetsu no Yaiba ha superado los 150 millones de copias de manga una verdadera locura además de los múltiples logros que ha tenido la película del tren infinito bueno era más que evidente que tendríamos esta segunda temporada claramente cuando tengamos la fecha oficial les estaré diciendo además de que se vienen las reviews del anime así es hace tiempo les traía las del manga pero bueno ha llegado el momento del anime y por otro lado hablando un poco más respecto la liberación del trailer les voy a dejar el link para que ustedes mismos lo vean en la descripción y bueno vamos a platicar un tanto al respecto en primera instancia sabemos que en esta segunda temporada quien va a cargar parte del protagonismo junto a Tanjiro y su grupo va a ser el pilar del sonido Usui ya que lo vemos en la portada de presentación además de algunas escenas de este trailer por otro lado como ya algunos sabrán el escenario es el distrito rojo y vemos una gran cantidad de chicas o geishas además de una sonrisa maligna que nos tira una y ustedes pueden ir suponiendo qué es lo que va a ocurrir en este punto pero en este lugar básicamente es donde se va a desarrollar todo el arco y es por eso que nos presentan este espectacular escenario al más puro estilo de yufo table haciendo algunos giros de cámara impresionantes y la verdad es que simplemente me encantó la presentación se muestra que la animación no va a bajar ni un poco entonces estoy súper emocionado por la segunda temporada este de igual manera va a ser un vídeo corto ya que es toda la información que tenemos hasta el momento pero de igual forma quería hablarles sobre esto porque yo estoy súper hypeado desperté con esta noticia y guau qué increíble pero bueno déjenme todas sus opiniones en los comentarios y cuánto habían esperado por esta segunda temporada estaré leyendo todos sus comentarios de felicidad y bueno ahora sí muchísimas gracias por apoyar el canal y espero que sigan apoyando para las próximas reviews de kimetsu no ya iba que se vienen este mismo año y ahora sí sin nada más por añadir adiós